Hola y bienvenidos a esta edición de Interview. En este episodio nos acompaña David Benedict, director general y creativo de BDK Parfum. David, muchas gracias por acompañarnos. Usted es un perfumista de tercera generación. Sus abuelos llegaron a París procedentes de Transilvania en los años 50. Hábleme de esta historia. Vaya, es una larga historia que contar. Mis abuelos por parte de padre nacieron en Transilvania y vinieron con mi padre a finales de los 50 a París. Al principio mi abuelo era abogado, pero luego, cuando llegaron a París, abrieron la perfumería. Y de hecho mis padres siguen siendo los dueños de la tienda hoy en día, así que crecí rodeado de perfumes y así nació mi amor por ellos. Y esto es en la zona del Palais Royal de París. ¿Por qué forma parte de la historia de su familia y de su carrera? Porque el Palais Royal es algo muy importante para mí. Realmente crecí en el Palais Royal. Vivía un poco a las afueras de París y durante mis vacaciones ayudaba a mis padres en la tienda. Así que el Palais Royal sigue siendo una fuente de inspiración para mí. ¿Cree que siempre estuvo destinado a seguir sus pasos? Al principio no estaba tan claro, ¿sabes? Estudió economía en un principio, ¿no es así? Sí, exactamente. Porque en realidad siempre me ha gustado el perfume, pero no sabía si realmente quería dedicarme a eso, a construir mi vida. Pero cuando vi que la gente estaba dispuesta a elegir el perfume de marca de nicho como VDK, pensé para mí mismo, está bien, tal vez es posible hacer algo en la perfumería. ¿Cuáles son los pasos para crear ese perfume perfecto? En realidad hay muchos pasos. En primer lugar, te tiene que mover la pasión. Creo que hay que hacerlo por una buena razón. Y yo, realmente era mi pasión desde que era muy joven y estoy muy contento hoy de poder trabajar en perfumería. Pero cuando imaginas el olor, cuando imaginas la fragancia, lleva su tiempo. Y yo solía pintar mucho cuando era más joven, así que cuando creo mi perfume, siempre pienso en la textura y el color, y luego pienso en el mensaje que quiero transmitir a mi cliente. ¿Puede hablarme de los aspectos más técnicos? ¿Entre notas altas y notas bajas? ¿Cómo lo mezcla todo y lo hace bien? En realidad, lleva tiempo. Es como cuando cocinas, tienes que construir tu propia receta. Así que pruebas, y luego tienes que irte lejos para regresar un poco. Y dependiendo del estado de ánimo que quiero expresar en el perfume, pruebo diferentes combinaciones con el perfumista y cuido la fórmula. Si está bien mezclada, si está bien equilibrada, y en realidad, esto lleva su tiempo. Bueno, la gente habla del universo olfativo. ¿Se refiere al sentido del olfato? ¿De qué se trata? El universo olfativo, yo diría que se trata, en primer lugar, de las diferentes direcciones que se pueden tomar para crear un perfume. Hay tantas direcciones, y creo que en perfumería no hay una sola. Realmente depende de ti y de lo que quieras expresar. Es como pintar. El pintor es el único que sabe cuándo la pintura está terminada. Para el perfume, es lo mismo. ¿Hasta qué punto es poderoso nuestro sentido del olfato y qué importancia tiene en la vida cotidiana? Creo que es súper importante. Yo soy alguien que necesita olerlo todo. Así como veo cosas, huelo cosas. Es tan importante como la vista, así que realmente necesito que eso esté equilibrado en mi vida. Es parte de mi vida todos los días. Entonces, ¿por qué los olores desencadenan emociones y recuerdos? Porque en realidad es una técnica. En nuestro cerebro tenemos una parte que ayuda a mantener la memoria del olor desde que somos muy, muy pequeños. Solemos decir que la memoria olfativa comienza a partir de los dos o tres años. Recordamos olores desde que somos muy jóvenes. ¿Tiene algún ingrediente o olor favorito que le guste utilizar cuando crea sus perfumes? Sí, como ya le he dicho, soy una persona que siente una gran curiosidad por la perfumería. Así que en BDK Parfum nos gusta explorar diferentes direcciones olfativas. Y para explorar esta dirección olfativa diferente al final, había que mantener una armonía entre creaciones. Así que son materias primas comunes que me gusta utilizar en mis perfumes, como por ejemplo el sándalo o vainilla. Me encanta usar mucho almizcle para que sea aún más sensual. Así que sí, esto es muy importante para mí. Y supongo que el oud, que es algo muy sinónimo de esta parte del mundo, porque estamos en Dubái y eso se percibe mucho. ¿Le gusta utilizar el oud? Sí, me encanta utilizar el oud, pero hay muchas formas de expresarlo. Así que hice una creación. Fue una de mis primeras creaciones porque me encanta la madera de oud desde que era muy, muy joven y es algo muy simbólico. Mi creación se llama oud abramad y es una madera de oud muy texturizada y ahumada. ¿Se puede diferenciar el mercado de Oriente Medio del de sus clientes europeos? Completamente. ¿De qué forma? Aquí en Oriente Medio, el perfume forma parte de su educación y la gente compra perfumes. Necesitan muchos perfumes porque están enamorados de eso. Y para ellos es un gesto muy natural ponerse perfume. Así que creo que es increíble cómo la gente de aquí siente curiosidad y cómo tienen una colección tan grande de perfumes en sus casas. Se espera que el mercado mundial de los perfumes crezca hasta los 53.000 millones de euros en 2027. Es un negocio enorme. ¿Qué cree que impulsa ese mercado? Creo que, sobre todo después de la COVID, la gente se preocupa mucho más por sí misma y se centra en lo que le puede aportar alegría y comodidad. Y creo que por fin el perfume forma parte del juego. Por eso la gente se centra más en los perfumes que antes. Eso es lo que pienso. ¿Usted tiene su sede en Francia y me parece que este país domina el mercado europeo? ¿Tiene la ambición de establecerse aquí de forma más permanente o de tener una base central en Oriente Medio? En realidad, es una buena pregunta. Gracias por preguntar. Vamos a abrir nuestra primera tienda insignia BDK en París en mayo. Es un gran paso para nuestra marca. Es un hito, diría yo. Para mí es muy importante ser fuerte en tu mercado. Si BDK es fuerte en Francia, lo será en todo el mundo. Y creo que como marca es muy importante ser fuerte en tus mercados y hablar primero con los clientes de tu país y luego con los de otras partes del mundo. Ha mencionado que, obviamente, es una marca de lujo. ¿Cómo compiten con las grandes marcas como Christian Dior o Chanel? No jugamos en la misma categoría. ¿Todavía no? Todavía no, pero tal vez. Aunque ese no es mi objetivo, yo creo perfumes porque es mi pasión y me centro en la creatividad de la marca. Así que no me comparo con las grandes marcas porque no estamos al mismo nivel y tampoco tenemos el mismo enfoque. Yo diría que no tenemos los mismos retos. Hemos hablado de la COVID y de cómo ha afectado a todos los sectores. ¿Tuvieron que adaptar su modelo de negocios? ¿Cómo les afectó? Sí, de hecho, creo que durante la COVID la gente estaba muy aislada, pero que las redes sociales eran una forma estupenda de conectar a la gente. Y de hecho, yo elegí en mi estrategia estar muy conectado con nuestro cliente. Es por eso que he desarrollado la relación con nuestros clientes a través de los medios sociales muy fuerte y permanente. Dígame, ¿cuál es su opinión sobre el debate de los ingredientes sintéticos frente a los naturales? Bueno, es un gran debate. Todo el mundo quiere hablar de ello. Creo que hay materias primas sintéticas increíbles que cuestan incluso más que las materias primas naturales. Y creo que para hacer un perfume bonito se necesitan las dos cosas. Las moleculares sintéticas tienen el deseo natural de expresarse en una fórmula. Así que en BDK utilizo tanto materias primas naturales como sintéticas, especialmente el almizcle. Tenemos almizcle sintético increíble que tiene la fragancia para florecer y soplar. Acabo de lanzar su nueva fragancia, Ambrose Safrano. ¿Cómo ve el futuro de BDK? Es una gran pregunta. Yo diría que BDK Parfum está justo al principio de esta increíble aventura. Me encantaría seguir con el proceso de creación que tengo con mi marca y que se mantenga la fuerte conexión que tenemos con nuestros clientes de todo el mundo. Me encantaría lanzar nuevos y hermosos perfumes el año que viene, pero también me gustaría ampliar la marca como una marca de estilo de vida. ¿Le dieron sus abuelos o sus padres algún consejo clave que siempre haya llevado consigo? Sí. Creo que me enseñaron a hacer esto con honestidad y autenticidad. Y esos son los valores que intento mantener conmigo. David Benedek, muchas gracias por hablar hoy con nosotros en The Interview. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.